apóstol, bueno darle gracias a Dios por tu vida también y felicitarte por el trabajo que estás realizando aquí tienes una fiel seguidora también de tus redes y del trabajo que estás haciendo Dios te bendiga, a ti, a tu esposo, tu ministerio de verdad que estamos impactados y con cada una de esas acciones que están realizando nos bendicen y nos hablan, esas acciones hablan más que mil palabras llevar el alimento al más necesitado, salir a predicar bueno, han estado súper activos y nosotros aquí súper pendientes de lo que están haciendo Amén, Amén, gracias gracias, bueno para comenzar vamos a hacer una oración y ponemos todo lo que vamos a hacer en las manos del Señor Amén, Padre te damos gracias Señor por tu amor por tu misericordia Señor gracias porque tú estás aquí Señor porque tú estás en medio de este light Señor para bendecir nuestras vidas y no solamente para bendecir nuestras vidas sino para bendecir a todos aquellos que nos ven y los que nos van a ver Señor te pedimos que seas tú Señor tratando con nuestras vidas y con los corazones Señor que seas tú transformando todo todo lo que es tiniebla en luz Señor que tú te lleves todo temor todo lo que no te pertenece a ti Señor que podamos honrar tu nombre en medio de este de este en vivo Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén 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 Estrenamos un cover de la canción Waymaker que de verdad nos ha bendecido muchísimo y creo que esa canción está más vigente que nunca ahorita para lo que estamos viviendo porque Amén Dios sigue haciendo milagros aunque no podamos ver Él está obrando en cada en cada lugar donde estamos bueno parece que aquí está aquí está bueno vamos a adorar al Señor Él es el único digno gracias papá porque tú estás en este lugar Amén aquí estás debemos mover te adoraré te adoraré aquí estás obrando en mí te adoraré te adoraré tú eres milagroso Señor milagroso abres camino cumples promesas luz en tiniebla mi Dios así eres tú milagroso abres camino tú eres Dios tú estás aquí estás tocando mi corazón milagroso te adoraré te adoraré te adoraré aquí estás aquí estás adorando mi corazón yo te adoraré a ti a ti milagroso milagroso abres camino cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú milagroso abres camino cumples promesas cumplidos luz en tinieblas míos así eres tú así eres tú así eres tú salud salud en lugar de enfermedad pero es un Dios milagroso pero es un Dios poderoso amén amén aunque no pueda ver estás obrando aunque no pueda ver estás cobrando sé que estás sé que estás cobrando sé que estás sé que estás cobrando aunque no pueda ver tú estás cobrando aunque no pueda ver tú estás cobrando Sí, Señor, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, sé que estás obrando. Él está obrando, creemos que es así. Amén, amén. Yo creo en eso, en esa alabanza, en esa palabra, el Señor está obrando en nuestras vidas. Yo me estaba preparando y haciendo todas las cosas ayer, ni dormía porque estaba muy contenta de poder hacer el live, de que ya se acercaba el día del live. Al principio no quería que llegara el día del live porque me da mucho miedo hacerlo, pero gracias a Dios, gracias a Dios que poco a poco su paz me va llenando y me hace entender que lo hacemos para Él y que Él nos va capacitando y nos va enseñando cómo hacer las cosas con mayor excelencia, para su gloria. Amén. 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 Yo decía tremendo. En medio de todo eso, de tener que cuidar ese bebé, de alimentarlo y todas las cosas, existe el lanzamiento de este cover, de esta canción tan hermosa. Y yo digo que es admirable y muchas mujeres lo sabemos porque todas sabemos lo difícil que es llevar la casa, llevar los hijos, llevar el esposo, el ministerio y que a veces uno quisiera decir voy a tomar un tiempito del ministerio y me voy a dedicar a la casa o a los hijos. Pero de repente como que el señor dice no, 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 no es tiempo de hacer pausa, no es tiempo, hay que seguir adelante. Y así me sentía yo en medio de esta cuarentena que quizá pudiéramos decir bueno, de tanto que hemos venido trabajando porque me imagino que tú como yo trabajaste muchísimo también antes de que empezara la cuarentena. Pero el señor incluso en cuarentena dice yo no te he dado vacaciones. Tienes que seguir produciendo. Acuérdate que yo cosecho donde ni siquiera sembré, donde ni siquiera invertí yo igual cosecho. O sea, no podemos decir que no vamos a darle frutos a Dios y que no vamos a darle lo que él quiere de nosotros o no vamos a cumplir el propósito porque estamos en cuarentena. Entonces de verdad que esas son las cualidades y las razones por las cuales yo te invité a este live porque mujeres así que hacen ese esfuerzo y van esa milla extra para alcanzar la meta. Son las mujeres que son de ejemplo y de inspiración para otras. Y por eso el señor colocó en mi corazón este en vivo de mujeres de influencia porque hay muchas mujeres que quizás como yo hace años perdía muy rápido la esperanza, la fe, la paciencia y tantas cosas. Entonces yo sé que esas mujeres quieren saber cómo lo hacen. Cómo haces para hacer todas esas cosas que tú estás haciendo. Cómo haces para maquillarte, arreglarte el cabello y salir bien bonita y salir bien bonita y tener que hacer todas las cosas bien. Entonces con esa palabra yo quiero que comencemos con tu testimonio y que tú puedas abrirte y expresarle a esas mujeres lo que es tu experiencia como mujer. Amén. Bueno, mi querida apóstol no ha sido fácil. Ha sido un viaje largo como dice Marcela Gándara, pero al fin llegamos porque si me pongo a pensar en todo lo que lo que he vivido y por donde el señor me ha traído hasta ahorita realmente me quebranto porque él ha sido tan pero tan bueno. Y te cuento pastora, yo soy hija de pastores, mi papá pastorea, mi mamá, yo prácticamente crecí en la iglesia y siempre fue la hija de los pastores. Tú sabes, tú sabes, esa que estaba ministrando todo el tiempo, nunca pensé jamás, pensé que iba a ser mamá de tres niñas, jamás, ni remotamente, o sea, nunca pensé que me iba a casar con mi esposo porque mi esposo y yo nos conocimos en la iglesia, yo tenía como 14 años y él tenía otra novia. Y mi esposo me lleva unos añitos a mí, unos añitos más o menos. Y en aquel entonces pues yo era muy adolescente y él tenía una novia independiente, o sea, no fue sino como 10, 15 años más tarde que nos conocimos. Entonces, realmente ha sido un camino por donde Dios me ha traído de la mano. Y siempre fui la niña mimada, la niña consentida. Me sobraba el tiempo, me sobraba literalmente, me sobraba el tiempo para mí, para dormir mucho. Bueno, le servía a Dios, pero no era nada que me exigía a mí. Entré a la universidad, me gradué, me casé, todavía seguía disfrutando de un buen tiempo. No fue sino hasta cuando me converto en mamá de mi primera hija que yo comienzo a poner los pies en la tierra y a decir, ya va, esto como que no está tan fácil. Este es un proceso fuerte y Dios comenzó a tratar conmigo. Dejé de ser esa niña mimada y comencé a ver la vida con otros ojos. Comencé a entender a mi mamá, comencé a amarla de una manera. Eso fue cuando tenía 24 años. Ahorita tengo 36. Y realmente en ese momento comencé a abrir más mi corazón al propósito de Dios. Por aquel tiempo era periodista, trabajaba en un canal de televisión. No me quedaba tiempo para servirle a Dios. Y mi esposo detrás de mí, mi amor, vamos a comenzar a grabar el disco, mi amor, vamos a comenzar. Yo tenía una canción llamada Espíritu Santo y la habíamos compuesto mi hermano y yo y mi esposo atrás de mí. Vamos a grabar la canción, vamos a comenzar. Y yo en una lucha, pastora, una lucha interna de decir, cuando yo decida asumir ese llamado al que yo sé que Dios me está esperando así con los brazos abiertos, eso va a ser a tiempo completo. Yo no puedo darle al Señor un poquitico. O sea, eso va a ser a tiempo completo. Y comenzó un proceso. En ese proceso tuve que despedirme de ese canal donde yo trabajaba. Tuve que renunciar. Eso me dolió porque yo estaba dedicada a ese mundo. Y cuando yo renuncié, te puedo decir, apóstol, que nací. Renuncié allá y nació la salmista. La salmista que siempre había estado aquí dentro de mí. Le dije, Señor, aquí estoy. Ya está bueno. Ya yo no voy a estar inventando. Yo quiero ahora entregártelo todo. Yo te voy a entregar todo. Pero así como decidí decirle eso al Señor, el enemigo no se quedó quieto. Y después en ese proceso yo salgo embarazada de mi segunda bebé. Eso me tiró contra el piso. Me puse muy mal físicamente. Entré en una depresión. Yo decía, no puede ser, Señor, que ahora que yo te dije que yo te voy a servir con todo, entonces viene esta barriga y yo me siento mal y yo no quiero saber nada de nada. Yo, bueno, terrible, terrible. Yo decía, se acabó el mundo. Y cuando nació mi segunda bebé, algo dentro de mí se afianzó más fuertemente. Yo dije, Señor, esto llegó para enseñarme aún más. Y comenzamos a darle fuerte al ministerio otra vez. El año pasado, a principios de año, le dije a mi esposo, mi amor, este año sí, vamos a terminar el disco. Eso fue el año pasado. Y el año pasado, por allí, por marzo, vuelvo a salir embarazada. Y yo digo, Señor, no puede ser. Yo dije, Señor, no puede ser. No lo digáis más. Lo tenéis que hacer y ya. Sí, sí, o sea, fue algo que, bueno, totalmente inesperado, totalmente inesperado. Y fue incluso durante los apagones fuertes de marzo que yo me sentía mal y yo tenía que atender mi hogar. No tenía fuerza. La bebé, la del medio, tenía dos añitos y pico. O sea, estaba dependiente todavía de mí. Pero algo en mí se rompió. Creo que el año 2019 para mí fue un año de rompimiento. Algo en mí se rompió y decidí, desde el momento en que me di cuenta que estaba embarazada, decidí decirle al Señor, te voy a servir y te voy a adorar desde el día uno hasta el día del nacimiento de mi hija. O sea, como sea, yo me voy con la barriga esta para donde sea, me voy y no me voy a aislar y esto no va a poder más que yo. Bueno, pastora, y fue así el embarazo. No te digo que no me sentí mal. No te digo que fue, bueno, milagroso. No, fue un embarazo fuerte también. Pero hubo una decisión en mi corazón y Dios se glorificó de una manera maravillosa. Que hasta, no sé, estábamos en noviembre, yo con la barriga grandísima y me invitó el pastor Alexis Peña a una campaña allá en su iglesia y me tuve que encarmar en una tarima. Y yo tengo la foto ahí y yo miro la foto, pastora, y digo, esto no soy yo, este es papá a través de mí. O sea, me invitaron a presentar allá y yo no le decía que no a nada. Entre más mal me sentía, más rápido me iba para el altar, más rápido me iba para la iglesia. Era como diciéndole al Señor, Señor, es verdad, es verdad lo que te dije, aquí estoy. Y se abrieron las puertas y realmente fue de bendición. El día que nació mi bebé, la tercera, el doctor que me atiende, es un doctor que también es creyente, y yo le dije, doctor, quiero música de adoración cuando me estén haciendo la cesárea. Me dijo, claro, por supuesto. Y recuerdo que, bueno, fue un momento tenso porque yo rompí fuentes y no me habían ingresado para hacerme la cesárea y estaba perdiendo mucho líquido. Pero yo estaba en paz, estaba totalmente en paz. Estaba en una clínica que no era la misma donde había dado a luz a mis dos hijas anteriores y eso me generaba un poquito de estrés, pero fue un proceso maravilloso. Cuando sacaron a mi bebé, recuerdo que el doctor había puesto Agnus Dei y estaba sonando Santo, santo, eres tu Dios, poderoso Rey. Bueno, no te puedo contar lo que yo lloré cuando me dijeron que escuché el llanto y, bueno, yo no podía levantar las manos porque tú sabes que lo tienen a uno ahí como crucificado. Pero, bueno, y realmente de ahí venimos, de ahí venimos. Hoy día veo a mis amigas que son mamás que tienen más de un hijo, que tienen dos, tres, otras que tienen cuatro y las admiro y el Señor me sigue enseñando. Cuando la bebé nació en noviembre, una de las cosas que le pedí al Señor, le dije, Señor, permíteme amamantarla. Yo la quiero amamantar porque con mis dos hijas anteriores no lo logré. Y todas mis amigas, bueno, saben que hay mamás que se nos hace un poquito más difícil la lactancia, otras un poquito más fácil. A mí me costó horrores las dos primeras y en esta oportunidad le dije, Señor, permíteme amamantar a mi bebé, ayúdame, por favor, yo lo quiero hacer, padre, yo quiero cuidarla porque entiendo que es la vía más saludable. Y pastora también, el Señor me dio la fuerza, me dio la capacidad. Al mes, bueno, a los 20 días más o menos, ya la bebé estaba lactando normal, perfectamente. Y hasta el sol de hoy tiene ocho meses y sigue pegada. Ah, eso es así. Sí, y bueno, me costó en ese momento porque en noviembre ya estaba recién nacida, en diciembre hicimos una cantidad de eventos. Recuerdo incluso que el pastor Alex Marquez nos invitó a Locos por Jesús allá en la Coromoto, perdón, allá en San Francisco. Y yo estaba con la bebé tardísimo, me fui por allá por un rinconcito y la amamantaba y estaba, bueno, todo este mundo nuevo para mí. Lo que quiero decir con esto es que ni siquiera con la bebé recién nacida yo dije, bueno, me voy a sentar, no puedo ministrar o no puedo ir para allá. O sea, no, el compromiso sigue y este año más aún todavía. Estuvimos en la iglesia activos fuerte, fuerte, hasta el mes de marzo, hasta antes de comenzar la cuarentena, como tú lo dijiste, full de trabajo y yo con mi muchacha ahí, sirviéndole al Señor. Y mis amigas me dicen, bueno, ¿y cómo hace? Porque uno se tiene que maquillar, uno se tiene que hacer el cabello, uno tiene que... Y nada, pastora, realmente creo que Dios no nos da una carga que no podamos soportar. Él nos prepara para eso. Somos mujeres de temple, mujeres de influencia, como lo dice Tulay. Somos súper mujeres en manos de papá. Amén, amén. Y ese es el propósito. ¿No te imaginas las mujeres que están sentadas, frustradas, sienten que no pueden avanzar, que quizás en esta cuarentena todos sus sueños se destruyeron, que la cuarentena no tiene fin y muchas cosas, ¿no? Pero Dios nos ha dado una capacidad y una creatividad para aún darle la vuelta a la situación y a las circunstancias y hacer las cosas que a Dios le agradan. Y seguir predicando, seguir influenciando, seguir bendiciendo. Y esos pequeños quizás se escuchan como algo muy natural. Tener un hijo, cuidar un hijo, pero siempre la maternidad tiende a absorbernos. Sí, muchísimo. Absorbernos a un nivel que muchos matrimonios a veces se ven afectados porque la mamá es más mamá que esposa. O la mamá es más mamá que hija. Es más mamá que muchas cosas. Entonces, el tener un balance, un equilibrio, es la clave. Es la clave y tener la fe. Y como dice la palabra, esto es para valientes. Así es. Porque el poder pararse en una tarima, sabiendo que tenemos tantas cosas que hacer, el poder hacer un line, el dar una palabra de ánimo. Y nadie sabe el tras cámara. Nadie conoce qué es lo que pueda estar viviendo uno detrás de la cámara, pero uno igual tiene que seguir creyendo en lo que el Señor le dio y creyendo en la palabra que Dios le dio. Y antes que compartas la palabra que el Señor te dio con esa mujer de la Biblia, yo quiero compartir la mía porque siento que entra perfecto en este momento. Justo, justo, justo. Porque yo te comentaba que el Señor me dio una palabra en el libro de jueces, en el capítulo 13, en la vida de una mujer que en la palabra no le pusieron el nombre, pero se llama... Sí, eso debemos arreglarlo cuando estemos allá con el Señor. Sí. Sale el nombre del esposo. Esa temita. Sale el nombre del esposo y resulta que ella, o sea, fue más protagonista. Ella fue tremenda, exacto. Entonces yo estoy leyendo lo que en este capítulo que es el nacimiento de Samson y cómo presentan a este hombre con su descendencia y todo, que se llamaba Manoa y Manoa tenía una mujer. Hasta ahí nos dieron la información. La mujer de Manoa. Sí. Bueno, esta mujer, esta mujer dice la palabra que ella se le presentó el ángel de Jehová y le dijo que... Le dio unas instrucciones. Le dijo, primeramente le dijo su condición. Yo sé que tú eres espíritu. Yo sé que tú no tienes hijos. Pero, aún en medio de esta condición, tú vas a conseguir, tú vas a quedar embarazada y tú vas a tener un hijo. Entonces, en medio de ese proceso que ella estaba atravesando, el Señor se le presentó. Y él le dice, el ángel de Jehová le dice, pero tú tienes que guardarte de no... En una versión que tengo yo dice, ten cuidado. Ten cuidado de no beber ninguna bebida que contenga alcohol, ni comer ninguna comida que sea prohibida. Y le dice, prácticamente yo lo podría llevar así. Es necesario que para que tú recibas la bendición, te apartes. Es necesario que para que tú recibas la bendición, te consagres. Y no solamente tú, sino que ese hijo que viene, también él debe tener ciertos requisitos. Y le dice, no se va a cortar el cabello, porque es nazareno. Y no va a comer tampoco nada, este impuro, ni tampoco va a tomar ninguna bebida con alcohol. Entonces, él le da esas instrucciones a ella. Ese momento maravilloso, ese encuentro que tuvo esta mujer sin nombre, con el Señor. Y ella va corriendo a su marido y le dice, mira, se me presentó un hombre que hasta miedo me dio cuando... Y me dio esta palabra. Y me dijo que yo iba a tener un hijo, que nosotros íbamos a tener un hijo. Pero me dio estas instrucciones. Cuando el esposo escucha la palabra, él dice, bueno, yo voy a orar al Señor. Él quedó como que falta todavía más información. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Y cómo vamos a cuidar a ese niño? Entonces, él dice la palabra que él le oró al Señor y le dijo, Señor, vuelve a enviar ese hombre que le enviaste a mi esposa para que nos dé mayores detalles de las instrucciones que nosotros debemos seguir. Bueno, así sucedió. Dice la palabra que la mujer estaba en el campo sentada. Y otra vez el hombre, el ángel de Jehová, se le apareció. Ella dice que ella se fue, dice la palabra, que ella salió otra vez a buscar a su esposo porque su esposo no estaba con él. Yo digo, ese ángel no se pudo haber aparecido cuando estaban juntos. Sino que se apareció a ella cuando estaba solita. Y digo yo, ¿y por qué no se le apareció desde la primera vez juntos a los dos? Sino que a ella se le estaba dando una palabra. Yo creo, mi hermana, que Dios ha puesto un propósito en cada una de nosotras. Cada una de nosotras. Dios tiene algo para nosotras, pero en nuestra vida muchas veces hay, como esta mujer, una esterilidad. Ahí no somos fértiles o estamos en la lucha de tratar de alcanzar algo. Corriendo, corriendo, corriendo para alcanzar algo que casi se hace inalcanzar. Yo me imagino todo el tiempo que esa mujer deseó tener un hijo en su brazo y no lo pudo tener. Y cuando dice la palabra que cuando ella recibe esa promesa, ella va y se la cuenta a su esposo. Cuando él, este ángel de Jehová, le vuelve a dar las instrucciones a los dos. Dice que hubo un milagro allí. Él les dio como una demostración. Y cuando ellos encendieron, porque él les dijo, yo quiero prepararte una comida para que te quede. Y él les dijo, no, yo no puedo comer. Pero si tú quieres, prepara un altar para Jehová. Entonces, este hombre, Manoah, preparó el altar. Y allí, cuando ese fuego estaba encendido, el ángel subió. Bueno, como yo lo entendí en la descripción que da la palabra, estaba montado en el fuego y subió. O sea, flotó y se elevó. Y allí desapareció. Este hombre quedó temblando. Dijo, ahora sí nos vamos a morir nosotros. Porque hemos visto a Dios. Pero a mí me llamó la atención la actitud de esta mujer. Y ella le dijo, ¿cómo vas a creer que nos vamos a morir? Si nos fuéramos a morir, Dios no hubiera recibido este sacrificio que nosotros acabamos de hacer. Amén. Si nos fuéramos a morir, no nos hubieran dado la palabra y las frutas que nos hicieron. Si nos fuéramos a morir, no hubieran permitido que nosotros viéramos eso que vimos. Entonces, yo puedo entender que esta mujer estaba muy bien ubicada y sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Amén. Y ser entendidas en los tiempos es algo muy importante para todas aquellas mujeres que anhelan, que desean que todo lo que es infértil en su vida sea quitarlo. Para todas las mujeres que anhelan, yo creo que el Señor lo que desea más es que nosotras nos apartemos, nos consagremos para Dios. Si hay una palabra que el Señor me ha estado hablando mucho en la intimidad, es santidad, santidad, santidad. Aún en medio de este tiempo, no hay un mejor lugar donde nos podamos guardar sino en la santidad. Así es. Sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, es necesario, es necesario que si nosotras como mujeres anhelamos las promesas de Dios, anhelamos ver cumplida la palabra que un día el Señor nos dio, nosotras tengamos el cuidado de andar en santidad. Tengamos el cuidado de apartarnos para el Señor. Y yo creo que, porque decía que esta palabra se acercaba al testimonio que venías hablando, porque cuando decías, aún en medio de que yo estoy embarazada, en medio de que yo tengo un hogar que atender, que yo tengo mis roles que tengo que cumplir, aún en medio de todo, yo me voy a apartar para el Señor y yo voy a cumplir con la promesa que Él me hizo. Y yo voy a hacer realidad este sueño de ser una salmista, una embajadora del reino, de llevar una palabra, de ser de bendición, de ser ese canal de bendición para otros. Amén. Entonces, yo concluyo y cierro para que tú nos des esa porción de la palabra que el Señor te entregó. Y concluyo y cierro con el hecho de que llegó el tiempo de la promesa para cada una de las mujeres que nos están viendo. Llegó el tiempo de apropiarnos de la bendición que Dios nos dio, de que lo que estaba infértil en nuestra vida sea quitado. Como dijo el ángel, yo sé que tú no has conseguido, tú no tienes hijos, yo sé que tú no tienes, y el Señor sabe que no tienes muchas cosas, pero el Señor te quiere dar. Amén. El Señor te quiere dar. Gloria a Dios. Y es tiempo de apartarnos para Él, de apartarnos de muchas cosas que más bien nos distraen, muchas cosas que nos sacan del propósito, que nos sacan de la promesa, quitar todo lo que nos estorbe y concentrarnos en el llamado que Dios nos hizo. Amén. Gloria a Dios. Pastora, tú hablabas y viene a mi mente el cuadro de esta mujer, porque realmente esta tarde cuando me decías, bueno, la madre de Sansón, y uno como que no le presta mucha atención a la historia de esta mujer, y es poderoso cuando uno trata de ir más allá y uno se imagina y se traslada al momento. Maravilloso cuando ella le decía, ¿qué te pasa? No nos vamos a morir. O sea, y ahorita en esta plena pandemia, nosotras como mujeres somos luz en nuestro hogar, somos un pilar para nuestros esposos, decirle, ¡Ey, no nos vamos a morir! ¡Epa, familia, vamos adelante! Dios no nos va a dejar perecer. Si no, Él no nos hubiese ratificado su llamado. Entonces, vamos hacia adelante como ella, como ella lo hizo. O sea, esa actitud valiente, maravillosa, eso es lo que quiere Dios en este tiempo. Y por eso Dios cumplió la promesa en ella, y por eso Dios trató con ella primeramente. Es hermoso. Nosotras como mujeres somos tan importantes en mantener el altar encendido en nuestros hogares en este tiempo. Realmente, yo hoy quería hablar, también en el libro de jueces te comentaba sobre esta mujer Débora, porque yo leía la historia y yo quedaba, bueno, boquiabierta, porque definitivamente para servirle a Dios hay que ser valientes, valientes. El año pasado, en una de las tantas cosas que yo me atreví a hacer para Dios, un día le dije a mi esposo, nos vamos para Estados Unidos. Teníamos que ir, y Él decía, nada, me voy a ir sin ti porque tú estás embarazada, no te van a dejar entrar. Todo el mundo me dice que a los venezolanos y a las venezolanas los meten en el cuartico, no nos van a dejar entrar, mi amor, es un riesgo. Tú estás embarazada, y yo lo miré a los ojos y le dije, ¿cómo es que es la cosa? Sí vamos a ir, y no nos van a meter en ningún cuartico. ¿Y sabes qué? Que vamos a ir y le vamos a cantar a Dios allá en las iglesias de Estados Unidos. Y Él me dijo, ¿qué? No, no puede ser. Y tú estás embarazada, ¿y cómo vamos a ser? Le dije, el Señor es el que nos va a dar la fuerza, y Él nos va a abrir las puertas. Y pastora, cuando nosotros entramos a Estados Unidos, que estábamos en migración, yo estaba tensa, yo, bueno, me fui con una ropa normal, yo no estaba ni metiendo mi panza, tenía seis meses de embarazo. Muy difícil de ocultar. Muy difícil de ocultar. Y cuando llegamos a Panamá, bueno, los venezolanos revisándole los pasaportes, o sea, como que el ambiente tenso. Cuando llegamos finalmente a Miami, echamos nuestra colita, yo, bueno, pendiente de mi hija, todo, y llegamos a hacer migración con un hombre que se veía súper, súper gringo. Yo decía, Dios mío, este no debe ni hablar español. Pero bueno, confiando en la gracia del Señor. Y cuando llegamos a la taquilla, el tipo hablaba español perfectamente, perfecto. Y nada, nos preguntó qué íbamos a hacer. Nosotros, bueno, venimos a hacer unas diligencias, venimos de vacaciones, todo bien. Casi no nos preguntó nada, nos estuvimos menos de cinco minutos en la taquilla y nos dijo, bienvenidos, pasen adelante, que la pasen súper bien, esta es su casa. Y yo decía, Señor, realmente cuando Tú abres nadie cierra. Cuando Tú vas delante, todo, todo, todo te obra para bien. Y porque en este momento tal vez las cosas no se estén dando de acuerdo a los planes que tal vez nosotros teníamos. Yo estoy segura que esta mujer, la mamá de Sansón, no tenía planes de quedar embarazada. Esta mujer era estéril, ella no se esperaba para nada la visita del ángel de Jehová. Pero cuando menos lo esperas, cuando la crisis está más fuerte, entonces ahí Dios te visita, ahí desciende el ángel, es ahí. Entonces ahorita, en plena pandemia, en plena cuarentena, hay muchas mujeres amigas que me dicen, me siento encerrada, yo siento que no voy a poder hacer más nada, no me dan ganas de nada. Yo las animo a que sean valientes, a que se levanten. Es momento de abrir nuestros labios, es momento de ser luz en nuestro hogar. Es momento de ser un altar encendido, de ser esa ofrenda, de presentar nuestro corazón. Y es momento, sobre todo, pastora, de no callar. Una de las cosas que más me motivaban el año pasado y este año, de seguir adelante, era decir, Señor, yo no voy a perder ni un minuto de mi tiempo en tener mi boca cerrada y no hablar de tu palabra. Porque cada vez el tiempo es más corto, cada vez está más cerca la venida de Cristo, cada vez es más importante ganarse a otras personas para Cristo. Entonces es el momento de hablar, de proclamar su palabra. Débora era una mujer que se levantó. Dice la Biblia, y yo, bueno, lo anoté, porque una de las cosas, me voy a confesar aquí contigo, pastora, una de las cosas que he perdido es la capacidad de retener. Por tanto, dicen que por no dormir. Dicen que por no dormir, entonces con tres mil. No, yo creo que es más también de tener tantas cosas que hacer. O sea, la memoria se llena. Sí, totalmente. Se llena y hay que recurrir a las agendas. Yo tengo muchas agendas, así que por eso yo tengo agenda para todo. Una agenda aquí, y no me gusta tanto el teléfono para eso. Me gusta más la agenda física. Somos dos. Y ahí, somos dos. Y para los tiempos devocionales, porque es que llegan ideas a la mente, ¿no? Y dice, dice que, bueno, la historia de Débora es impactante, pero dice que ella, en medio de la crisis, ella era profetiza, pero también era juez. Ella juzgaba lo que pasaba en Israel. Esta mujer era importante, era muy importante y era muy sabia. Y yo me pregunto, ¿era fácil lo que ella hacía? No, era una tarea bastante fuerte. Tal vez en algún momento se sintió intimidada, pero una vez que ella vio que el respaldo de Dios estaba sobre ella, no tuvo temor. Ella avanzó. Dice que, en vista de que los israelitas le habían dado la espalda a Jehová para servir a dioses extraños, Dios se había apartado del pueblo de Israel. Estaban bajo el dominio de un rey cananeo muy malo. Y esto, cuando yo leí el relato, yo decía, Dios mío, Venezuela. Ellos habían pasado un momento fuerte, ¿no? Estaban bajo el dominio de este hombre. Dice la Biblia que 20 años estuvieron bajo el dominio del rey cananeo Javín. Era un tipo muy poderoso, pero era muy malo. Tenía oprimido al pueblo de Israel a tal punto, porque las costumbres de Canaán eran malísimas. Ellos practicaban cosas terribles, sacrificios de niños, prostitución en los templos. Era un panorama bastante fuerte. Y dice, en unos comentarios que leía esta tarde, por cierto, dice que el pueblo de Israel tenía miedo. Ellos vivían escondidos. Y yo me los imagino en cuarentena, tal cual. Estaban encerrados, tenían mucho miedo. De vez en cuando salían para donde estaba Débora, allá debajo de la palmera, y Débora les daba una palabra. Pero la situación fuerte de la nación de Israel no había cambiado. Y no había posibilidades humanas de que cambiara. Era muy difícil. El ejército de este rey era poderoso, era grande. Superaba en número a Israel en ese momento. Lo que el pueblo de la oposición o el pueblo enemigo no sabía, era que Israel contaba con el santo Jehová de los ejércitos que los iba a defender. Ellos no lo sabían. Amén. Y el general del ejército cananeo, este hombre Císara, era tan pero tan malo. Yo leía los comentarios, yo decía, si Dios permitió que una mujer lo matara y lo derrotara, este hombre no debió haber sido nada, nada bueno con las mujeres. O sea, yo me imagino qué tantas cosas hizo este hombre contra las mujeres del pueblo de Israel. Y a Dios le plació levantar a Débora. Entonces, en el cántico de Débora me gusta mucho porque ella dice, estábamos en crisis y parece que no iba la cosa para ningún lado hasta que yo, Débora, desperté. Eso me impactaba, pastora. La situación no va a cambiar hasta que tú y yo no despertemos, hasta que tú y yo no nos levantemos. Cuando tú y yo nos levantemos, entonces el Señor va a obrar. Y yo sé que muchas Déboras están de pie, incluyéndote, hoy en sus hogares, en las iglesias, en Maracaibo, en Venezuela, en otros países del mundo. Y por eso Dios está teniendo misericordia, por eso Dios está obrando a favor de su pueblo. Porque mujeres valientes nos levantamos, nos despertamos. Cuando Débora decía eso y yo me levanté y yo me desperté, yo recordé ese despertar que hubo en mi vida. Porque yo creo que todas hemos pasado por eso. Te cuento, pastora, que yo sufrí, luché mucho contra los complejos. Complejos de inferioridad. A pesar de ser periodista me daba pena ministrar. Yo decía, Dios mío, es que esto no es lo mismo hablarle a una cámara para decir algo que sucedió, hablar de la palabra de Dios. No es lo mismo. Había como un temor santo en mi corazón. Yo decía, Señor, yo no soy lo suficiente. Yo no califico, Padre. Yo soy la menor de mi hogar. Yo soy la más chiquita. O sea, yo, bueno, mi mejor amiga y yo nos jugábamos antes y decíamos, yo soy una pelusa de ombligo, así tan insignificante. Yo no soy nada, Padre. ¿Qué vas a hacer tú conmigo? O mejor ni lo intentes, ¿no? Y pasé mucho tiempo así hasta que hubo un despertar en mí, así como pasó con Débora. Y en ese momento comenzó a suceder todo. Y en la historia dice que Débora fue tan valiente, tan poderosa, que él manda llamar al comandante del ejército israelita, a Barak, en ese momento. Y le dice, mira, Dios te dice así, necesito 10.000 hombres que suban al monte y yo te voy a entregar el ejército del otro país, te lo voy a entregar. Yo me imagino que este hombre quedó desconcertado, pero él conocía a Débora. No era cualquiera la que estaba hablando. Que cuando nosotras nos levantemos a darle una palabra a nuestros esposos, a nuestra iglesia, la gente pueda decir, ella está con la apóstol linda. Ella está, yo la veo, yo puedo sentir la presencia de Dios contigo y yo sé que Dios va con nosotros. Y él estaba tan convencido de eso que él dijo, bueno, sí, está bien, pero tengo una condición. Yo quiero que tú vayas conmigo. Y esto me impactó más todavía. O sea, esta mujer estaba tan llena de Dios que un comandante del ejército al frente de 10.000 hombres le estaba pidiendo a esa mujer que fuera delante. Y ella le dijo, está bien, yo voy a ir, pero quiero que sepas que la derrota de Císara no va a tener mérito contigo. Tú no te vas a llevar ese mérito. Se lo va a llevar una mujer, porque Dios lo va a derrotar a través de una mujer. Yo me imagino que le dijo, no importa, pero tú vas conmigo delante. Y llegaron, como sea, pero tú vas conmigo. Sí, llegaron al monte y yo leía unos comentarios. A mí me gusta mucho imaginarme las historias de la Biblia como si fueran una película. Y en el comentario decía que el pueblo enemigo tenía 900 carros de guerra. Y ellos estaban, el pueblo de Israel estaba en la cumbre del monte esperando y el pueblo enemigo venía en la llanura. Pero dice que venían esos 900 carros de guerra y que ellos podían escuchar que se movía el piso, que el piso retumbaba. Y yo me imagino a esos hombres con temor en su corazón, porque este era un ejército mayor. Ellos iban a pie y el ejército enemigo venía en carros. Los iban a hacer picadillos. Pero ahí estaba Débora. Débora no sintió temor en su corazón. Ella estaba convencida de que Dios ya les había entregado la victoria. Esa mujer estaba ahí para ratificar y confirmar la victoria, pero ella no tenía ningún temor en su corazón. Una mujer valiente, entre 10.000 hombres del pueblo de Israel, esperando el ataque enemigo. Yo decía, Dios mío, no. Bueno, necesitamos llegar a ese nivel. Lo necesitamos. Porque muchas veces, yo sé que estando en casa, llegan pensamientos y decimos, ay, Señor, y nos llegan rumores, y aquel estuvo enfermo, y aquel tiene los síntomas, y aquel no sé qué, y la situación del país, y tantas cosas que nosotras llevamos en nuestros hombros. Pero no, no hay que temer. Hay que avanzar. Este es el momento de avanzar. Dios nos llamó a pelear esta batalla hasta el final, y Él está con nosotros. Después de esto, dice que Dios, por supuesto, confundió el ejército enemigo, y este hombre Císara, que era el general opositor, el general enemigo, salió corriendo. El temerario Císara salió huyendo, porque tenía miedo. Y entonces en esta parte de la historia, yo digo, qué gran poder femenino, porque no solamente lo que Dios hizo con Débora, sino que entramos con esta otra mujer, Jael. Este hombre Císara decide huir, y nada, él dijo, me voy a refugiar aquí en esta tienda, porque llegó a un sitio, un clan que había hecho las paces con el pueblo enemigo, y los iban a proteger. Y sales a él y le dices, ven mi amor, que yo te voy a proteger. Claro, pasa. Adelante. Y hasta ese momento, uno va leyendo el relato, y uno dice, guau, aparentemente Císara iba a escapar. Ella lo atiende, y yo, bueno, no puedo, no me cabe en mi cabeza, la fuerza que tiene esta mujer, o que tuvo esta mujer, la valentía que tuvo esta mujer, la tenacidad. Ella le ofreció de beber, porque él le dice que tiene sed, y le dice, tranquilo, recuéstate. Y va y busca una estaca, y busca un martillo, y llegó, y clavó su cabeza, dice que le clavó la estaca hasta la tierra. O sea, yo decía, Dios mío, este, aparentemente no era el trabajo de una mujer, pero Dios, nos está levantando, en este tiempo, para grandes cosas. Cosas que pensaste que no podían ser posibles, Dios las quiere hacer a través de ti. En ese momento, Dios hizo justicia a través de esta mujer, con este hombre que había oprimido tantos años, 20 años, al pueblo de Israel, a la Nación Santa. Y cuando llegó, Barak, a buscar a Císara, le dice, ven acá, este es el que está buscando, ya está listo, mi amor, ya. Dios cumplió su palabra, a través de dos mujeres. Impresionante. Entonces, Dios nos está llamando a eso, no callar, avanzar, ser valientes, arrebatar la bendición, en cualquier lugar donde estemos. A Jael, le tocó hacerlo dentro de su propia tienda de campaña, dentro de su propia carpa, donde ellos habitaban. Y a Débora le tocó salir hasta el desierto, ir a la batalla de la guerra. Entonces, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos, avancemos, seamos valientes. Dios lo hará otra vez, y lo quiere hacer a través de las mujeres valientes, de Venezuela y de todo el mundo. Amén, amén. Y eso es una actitud tremenda, ¿no? Yo, en los momentos, esos son los momentos, los más oscuros, porque, como decía, el pueblo de Israel estaba pasando su proceso, su tiempo de oscuridad, estamos siendo intimidados, que nos quieren atacar, y toda la cosa. Entonces, son los tiempos donde uno se puede quebrar. Así es. Asustarse. Preocuparse, acobardarse, encerrarse, esconderse, cualquier cosa. Este, yo, por ejemplo, en el caso de ahorita la pandemia, yo he tenido mis días difíciles. Días de que, cuando, no, que aquí o que allá, este, se escuchan los que tienen síntomas, los que están enfermándose, o los que están en tal sector. Y, mi mamá, es la que lideriza, el equipo de cocina, que estamos trabajando, en la Fundación Pan del Cielo. Y, y estamos atendiendo las personas. Y, bueno, tenemos guantes, tenemos, este, la mascarilla, la careta esa, que no sé cómo se llama. el face mask. Tratamos, y la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo, que nos cubre y nos guarda. Sin embargo, este, yo he tenido que entrar al cuarto, y decir que, Dios mío, dame valentía, dame fuerza, para seguir haciendo, lo que estamos haciendo, en medio de este tiempo. Amén. Aún sabiendo el riesgo, que corremos, ¿verdad? Mucha gente sale a trabajar, sabe que, tiene que decidir, o, o, o se encierra, porque tiene miedo, pero, después no come. Entonces, tiene que tomar, una decisión, y salir a trabajar. Pero, no es hacerlo en temor, sino hacerlo, sabiendo, que Dios está con nosotros. Amén. Yo, eh, me he apropiado, de la palabra del Señor, y, yo te quería comentar, un sueño, que tuve ayer, ayer tuve un sueño, que me, me ministró mucho, y me dejó impactada, porque, yo estaba sentada, en una mesa, y un hombre, que estaba al lado mío, yo le dije, tú dijiste, que no se podía, que no se podía, pero, yo te digo, que Jehová pelea, y cuando yo hago así, yo, yo pongo mis manos así, yo estoy sosteniendo la atmósfera, algo que no se puede sostener, yo estoy sosteniendo aquí, la atmósfera, y yo siento algo sólido, que yo toco, y con mis pies, yo tocaba la parte de abajo, pero yo estaba fuera, de eso que yo sostenía, y yo lo empujaba, y yo oraba, e intercedía, y yo empujaba eso, hacia allá, fuera, del lugar, donde estábamos nosotros. Entonces, cuando yo me desperté, yo dije, esa es la actitud, que Dios quiere de nosotros, Dios quiere que nosotros, tengamos una actitud de fe, una actitud de que, que creemos, que confiamos, que nuestra esperanza, está anclada ya, en el cielo, sabiendo, que Dios va a cumplir, su promesa, y cuando estamos hablando, otra cosa, me vino a la mente, el año pasado, en nuestro congreso, Dios me dio la palabra, se llamó, promesa, tenemos nuestras franelas, el congreso fue una bendición, y el congreso, se llamó, promesa, cuando, cuando comienza este año, yo estoy muy emocionada, por el congreso, que vamos a hacer este año, yo todavía lo declaro así, y este congreso, el señor me dio la palabra, y me dijo, este congreso, se va a llamar, y yo, empiezo a investigar, qué significa, la palabra renuevo, y todo lo que implica esto, y el renuevo, viene después de atravesar, un desierto, pero justamente, antes de entrar, en este desierto, que yo lo llamaría, desierto, la pandemia esta, y la situación, que todos estamos viviendo, antes de entrar a esto, el señor me dijo, promesas, o sea, yo hice promesas, y yo sé, que está pasando, todo esto, que está pasando, pero el señor, me ha dado tantas promesas, y yo sé, que todos los que nos están viendo, y todos los que nos van a ver, el señor les ha hablado, y les ha dado promesas, y no debemos olvidar eso, las promesas, que el señor, yo me imagino, que Débora, era una mujer, que entendía, las promesas de Dios, sabía, que estaba pasando, un desierto, pero también sabía, que después venía, un renuevo, amén, gloria a Dios, y las promesas, te sostienen, en el desierto, amén, amén, y yo digo, señor, gracias, porque con esas dos palabras, solo con estas primeras palabras, yo me sostengo, y yo estoy esperando el renuevo, eso nuevo que el señor va a hacer, que nos va a sorprender, por eso es que yo no me voy a, a encerrar, a callarme, o a temer, o a sentarme en un rincón, sino que yo voy a esperar el renuevo, yo confío en él, yo confío en él, yo espero en él, amén, como, como, pop, verdad, y que se sentó, y él decía tantas cosas, que decía, que pudo haberse quejado, pero sin embargo, dice la palabra, él no pecó, y él esperaba en Dios, diciendo, es que, una de las cosas que yo aprendí, dice, que cuando yo paso mis momentos difíciles, yo no debo dejar, que eso me derrumba, amén, porque como un ser humano, tiendo a derrumbar, tiendo a sentirme, triste, o confundida, o por qué, uno siempre quiere saber por qué, por qué estoy pasando por esto, o por qué me está pasando esto, o por qué estoy viviendo esto, y he aprendido en el Señor, que a él le agrada, que en esos tiempos, en donde todo parece estar más oscuro, nosotros creamos que él lo va a cambiar, en luz, nosotros creamos que él se va a glorificar, que él va a mostrar su poder, y eso es lo que Varán, no podía, no podía entender, yo digo que él se asustó mucho, y yo digo, no, yo no voy a ir, o sea, Dios estará diciendo muchas cosas, pero yo no voy a ir, si vos no vas, yo no voy, a lo maravilloso. Así es, así es, no, es maravilloso, porque a veces, yo creo que eso también, no sé, me hacía recordar, el equipo que ahora somos, como familia, y como ministerio, y me identifico contigo al 100%, porque yo sé que tu esposo, es pastor contigo, y están al frente de un ministerio, y yo me imagino que él también, en un momento de, no sé, de prueba, él puede decir, si Linda no va conmigo, y yo no voy, porque somos uno, porque estamos. Él está escuchando, y sí, es verdad, es verdad, cuando yo pasé, cuando yo pasé el proceso de mi, de mi salud, que yo me sentía muy mal, yo no quería ir muchas veces, yo no quería, y él empezaba, vamos, vamos, si no va yo no voy, vamos, y no era fácil, porque yo quería que él entendiera, que yo realmente me sentía mal, que yo realmente necesitaba descansar, pero, él quería que yo estuviera allí con él. Así es, y mi esposo también, igual, es como que somos un equipo, y vamos a pelear esta batalla juntos, ¿no? Quizás en aquel momento, Débora y Barak, era otra cosa, pero yo lo traigo a colación, en este tiempo, por eso, porque somos familias ministeriales, es un ministerio, que no es solamente tuyo, pastora, sino que es de tu familia, completa, porque ahí están tus hijos, y priéndole a Dios, entonces somos todos los que hemos sido llamados a la batalla, y nosotras como mujeres, somos tan importantes en el hogar, mi esposo me decía, me lo ha dicho muchas veces, me dice, si mamá está bien, la casa está bien, si mamá está feliz, la familia está feliz, o sea, somos tan, tan importantes, entonces, en este tiempo, de construir un altar en nuestro hogar, las mujeres, somos pieza clave, en las manos de papá, somos edificadoras, nosotras podemos garantizar, como pasó con Débora, que después de esto, vinieron 40 años de paz, ellos tuvieron 20 años de aflicción, pero Dios les dio 40 años de paz, Dios te va a restituir, todo lo que pensaste que habías perdido, en este tiempo de pandemia, de cuarentena, el que lo va a dar al doble, al triple, lo va a restituir, y en esto de la paz, yo anotaba algo rapidito, que con esto quiero, te lo quiero compartir, y dice, que la respuesta de Dios, a veces es tan esperada, que desesperamos, y una gran predicadora, que se llama Joyce Meyer, que yo sé que la has visto predicar, en algún momento, ella escribe, yo crecí en un ambiente de conflictos, y eso fue todo lo que conocí, tuve que aprender por completo, una nueva forma de vida, ahora soy adicta a la paz, tan pronto como mi paz desaparece, me pregunto, cómo la perdí, y comienzo a buscar, la manera de recuperarla, entonces Dios, nos quiere regalar, paz, en medio de la tormenta, aquí en mis notas tengo, eso no necesariamente significa, una paz externa, porque las presiones, las dificultades, las pruebas, las batallas, la cuarentena, tal vez todavía no va a terminar, y no va a desaparecer, pero en todo esto, Dios ha prometido, llenarnos de su paz, esa paz, viene de escuchar, lo que Dios está diciendo, así como lo hizo Débora, tal cual, saber cuáles son las instrucciones, saber qué es lo que viene, y saber que en el momento preciso, Él va a actuar a nuestro favor. Amén, amén, bueno, y cerrando, este, este devocional, este tiempo de compartir, este, yo creo que puedes cantar otra canción, sí, claro, ¿Puedes cantar como una canción? Claro que sí, claro que sí, hay una canción que a mí me gusta mucho, que bueno, fue la primera que, que grabamos, que es Espíritu Santo, ¿qué pasó mami? ¿Quieres saludar a la pastora? Dice que está muy fea, los hijos de uno, ¿ah? Bueno, esta canción, yo creo que la voy a cantar a capela, porque aquí la pista no, no se está reproduciendo allá, pero esa fue la primera canción que el Señor nos dio, y, y bueno, es un clamor que podemos hacer en nuestros hogares, de pedirle al Espíritu Santo de Dios que se glorifique, que se manifieste, que se siga moviendo, una invitación personal, que les hago a todos, es a tener ese devocional, todos los días en familia, a nosotros nos costó mucho, mi esposo y yo pasamos por un proceso fuerte, mi esposo, nació también al ministerio, Dios hizo una obra grande, en su vida, nació al pastorado, un hombre que, que me decía, ¿qué yo? ¿Predicar en un púlpito jamás? y todavía está luchando con eso, pero Dios ha colocado un llamado sobre él, y es ese hombre que edifica la casa, que todos los días nos reúne, y nos dice, epa, vengan acá, vamos a orar, vamos a leer la palabra, yo los invito a que lo hagan, a todos los que nos van a ver, que van a ver este live, porque realmente Dios quiere morar en tu hogar, y una de las experiencias más bonitas que tuve, fue grabar el cover de Waymaker, de Abres Caminos, aquí en la sala de mi casa, aquí donde estoy, atravesamos el sofá, y bueno, ahí la gente pudo ver el video, de poder adorarle aquí, en la casa, y eso no es algo que yo hice para el video, es algo que hacemos normalmente, el devocional se hace aquí, en la sala, aquí abajito, allí nos sentamos todos, las niñas, bueno, las tres niñas, a veces lloran las tres al mismo tiempo, y pensamos que vamos a enloquecer, pero también hay devocionales bellísimos, hay devocionales donde mi hija mayor se ha quebrantado, realmente ella ha sentido la presencia, de Dios, entonces creo que, que es maravilloso, porque en el mundo espiritual, cuando una familia se reúne a orar, a buscar de la presencia de Dios en la sala, en el mapa espiritual divino, se ve una luz, un fuego encendido en ese altar, y Dios dice, guau, qué bueno, vamos a escuchar aquí el clamor, de este altar que está encendido, dice la Biblia, que el fuego en el altar, no tiene que apagarse, y de eso, dependen nuestras oraciones, cada día, entonces bueno, vamos a adorar, con esta alabanza, Espíritu Santo, precioso ministrador, exáltate hoy, tócame Señor, Espíritu Santo, precioso ministrador, exáltate hoy, tócame Señor, glorificate, manifiestate, en los corazones, y en los corazones, mi acompañante, mi acompañante fiel, glorificate Señor, glorificate Señor, manifiestate, aquí y en los corazones, mi acompañante, mi acompañante fiel, mi acompañante fiel, gracias Señor, por este hermoso tiempo, hermosa canción, hermosa, y es exactamente la oración, que yo hago Señor, no solamente en mi vida, que cuando termine, el en vivo, no solamente sea yo, la única bendecida, sino que todos los que puedan ver esto, reciban, reciban, lo que tú quieres enviar, como dice tu palabra, que no vuelve vacía, sino que hace, lo que tiene que hacer, amén, yo quiero que compartas tus redes sociales, o queremos que compartas tus redes sociales, para que te puedan buscar, y buscar esas canciones hermosas en YouTube, y aprendérselas, aprendérselas, yo ya voy a irme, yo no sé si ya me suscribí, pero ya lo voy a hacer, lo prometo. Bueno, el Instagram, ahí estamos bastante activos, casi siempre, arroba, natbrick, slash, o guión bajo oficial, y en YouTube, nuestro canal es, Natalie Briceño Oficial, también estamos en Facebook, esas son nuestras, nuestras redes sociales, en YouTube, también estamos compartiendo, el segmento semanal, desde mi ventana, que ha sido un proyecto hermoso, en cuarentena, y, qué bueno, pastora, me honras, eso es, bueno, eso también ha sido un proceso para mí, porque, realmente, siempre estuve como periodista, a nivel profesional, ¿no? Y, y hacer periodismo ahora, mis amigas periodistas, me comentan, y me dicen, Natalie, qué hermoso, te convertiste ahora, en la periodista de Dios, ahora hablas desde la palabra, qué bello, o sea, ellas, ellas han sido tocadas, por esa vía, y yo le digo a mi esposo, ya nada más por eso, así sea una sola persona, que fue tocada, y fue transformada, ya por eso, valió la pena, valió la pena, y, y para grabar desde mi ventana, pastora, eso es un, lío, o sea, está llorando la otra, eso tiene que ser así, rápido, rápido, yo lo grabo, yo lo grabo, yo lo grabo todo así, perdido, ¿qué tal? ¿dónde estaban, dónde estaban todos, ese poco de muchachas? No, no, eso es terrible, pastora, a veces yo escucho los gritos, abajo, y mi esposo, como siempre, apoyándome, tan bello, precioso, pero es fuerte, yo grabo completo, y después Davis, hace la magia, editando, pero yo grabo completo, eso es publicidad, claro que sí, arroba, arroba de talens, claro que sí, él, bueno, un hombre maravilloso, él fue uno de los que me, me impulsó, me decía, dale, vamos a sacar algo, vamos a sacar algo, y creamos incluso el nombre juntos, yo le dije, bueno, David, ¿será qué? ¿qué aquí? Porque aquí es donde yo hago mis devocionales, aquí es donde yo leo, ¿te gusta desde mi ventana? ¿te parece? Y me dijo, claro, mana, vamos a darle, y de verdad que la gente ha recibido, ha recibido la palabra, hicimos una edición, donde nos fuimos a la calle, a cubrir lo que era el trabajo social de la iglesia, y también nos metimos en unos barrancos por allá, yo decía, señor, guárdanos, mucha gente necesitada, pastora, o sea, atravesando la calle de mi iglesia, es otro, una realidad paralela, pobreza extrema, bueno, allá nos metimos, también mis amigas periodistas, diciéndome, guau, qué buen trabajo, qué hermoso, y nada, de verdad que predicar la palabra, ha sido sanador, ha sido restaurador para mí en este tiempo, porque cada cosa que yo digo desde mi ventana, la estoy viviendo, ¿no? Esta semana que pasó, hablaba del agradecimiento, y le colocamos casa por cárcel, porque es lo que estamos viviendo en este tiempo, cada uno nos sentimos a veces presos, y decimos, ¿cuándo se va a terminar esto, señor? ¿Hasta cuándo? Y me contenta saber de los testimonios, porque la palabra, así como tú lo dijiste ahorita, la palabra no vuelve vacía, sino que hace aquello para lo que fue enviada. Te voy a regalar esto a ti, que eres una mujer de influencia, dedicado a todas las mujeres de influencia. Aquí dice, si vamos a edificar un imperio, comencemos edificando nuestro hogar, pues será el cuartel general que condicionará todas nuestras decisiones. Y otro pensamiento que me encantó, el líder genuino no arrastra, influye. Si alguien quiere ser el primero, sea el servidor de todo, y esto lo dijo nuestro Mesías Jesucristo. Amén, hermoso, hermosas palabras. Bueno, no me queda más que seguir agradecida con el Señor por permitirnos hacer esto en vivo sin interrupciones del internet. Hoy se portó muy bien. Gloria a Dios por eso. Todas las canciones son hermosas, y yo sé que va a ser de mucha bendición a todos los que lo vean, y darte las gracias nuevamente a ti, a tu esposo, que debe tener los tres niñas, las tres niñas ánimas, deseando que terminemos de hablar, y gracias de verdad, gracias por estar allí, y bueno, estamos a la orden para servir lo que necesiten, como les decía cuando, antes de que te conectaras, ahora mi amiga, Nathalie Briceño, no solamente mi hermana en Cristo, sino mi amiga, Nathalie Briceño, entonces estamos a la orden. Claro que sí. Nos conocimos en línea, pero ahora somos amigas, y apenas nos reactivemos en nuestras iglesias, bueno, allá vas a estar, en mi iglesia, compartiendo con nosotros, porque creemos en ese ministerio, que Dios te ha entregado, un ministerio hermoso. Entonces, honrada yo, pastora, con la invitación, la pasé fenomenal, creo que eres una mujer impactante, y llena de Dios, de verdad que me encantó, hablar contigo de la palabra, y conocerte por aquí, por este medio. Ay, todavía te falta mucho, por conocer. Vamos a orar, y vamos a darle el tiempo, para que nos conozcamos más. Amén, claro que sí. Y me puse una cena también, sí mi amor, así es, que también vamos a compartir una cena. Buenísimo, claro que sí. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre amado, gracias, porque tú estás aquí, tu presencia, tu presencia, y se queda con nuestros corazones, Señor, y en los corazones, con esa alabanza que cantó mi amiga, así tu presencia, gobierna, Señor, nuestra mente, nuestros corazones, Señor, nos permite, nuestra forma, quitando todo lo que no es tuyo, Señor, y llevando todo pensamiento cautivo, bajo tu obediencia, Señor, en el nombre de Jesús. te damos, porque nuestra esperanza está en ti, y no se hemos avergonzado jamás. Amén, gracias por tu amor. Amén y amén. 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 Te bendigo, pastora. Gracias por todo.